Guadalajara, Guadalajara hermano se sienten rico no puedo estar mejor que estando aquí con mi ídolo Carlos Santana besos de lejos San Vicente isla de vientos y de mi amor tu sol me llama y me hace soñar navegar en tu dulzura isla de vientos y de mi amor tu sol me llama y me hace soñar navegar en tu dulzura isla de paz guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo una isla de paz guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo es ese amor que me hace soñar que me lleves a isla santa mañana azul que me hace vivir su sol en cada madrugada es ese amor que me hace soñar el que me lleves a isla santa mañana azul que me hace vivir su sol en cada madrugada una isla de paz guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo una isla de paz guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo quiero decir que siempre estás a tu corazón Con mi amor te quedas, con mi amor te quedas Quiero decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas, con mi amor te quedas Quiero decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas, con mi amor te quedas 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 Te quedas, te quedas, te quedas Con mi amor, con mi amor te quedas Mucha paz para ustedes Mucho amor, mucha salud en este nuevo año Esa mi gente, pase en tu mente, esa mi gente, pase en tu mente Salud, alegría y pase en tu mente Con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor Milagros y bendiciones 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 ¡Te quiero! ¡Lo quiero! ¡Te 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 quiero! María María ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guadalajara, Guadalajara, hermano, ¿se sienten rico? No puedo estar mejor que estando aquí con mi ídolo, Carlos Santana. Besos de lejos, San Vicente, isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar, navegar en tu dulzura. Besos de lejos, San Vicente, isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar, navegar en tu dulzura. Isla de paz, guarda tu bahía. Para proteger quien más quiero yo. Una isla de paz, guarda tu bahía. Para proteger quien más quiero yo. Es ese amor que me hace soñar, que me lleva a esa isla santa. Mañana azul que me hace vivir su sol en cada madrugada. Es ese amor que me hace soñar, el que me lleva a esa isla santa. Mañana azul que me hace vivir su sol en cada madrugada. Una isla de paz, guarda tu bahía. Para proteger quien más quiero yo. Una isla de paz, guarda tu bahía. Para proteger quien más quiero yo. Una isla de paz, guarda tu bahía. Una isla de paz, guarda tu bahía. Y una isla de paz, guarda tu bahía. Quiero decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas, con mi amor te quedas Quiero decir que tú siempre estás en mi corazón Con mi amor te quedas, con mi amor te quedas ¡Epa! Con mi amor te quedas Con mi amor te quedas Con mi amor te quedas Te quedas, te quedas, te quedas Con mi amor, con mi amor te quedas Mucha paz para ustedes Mucho amor, mucha salud en este nuevo año Esa mi gente, pase en tu mente, esa mi gente, pase en tu mente Salud, alegría y pase en tu mente Con mi amor, con mi amor Deseamos que tú y tu familia gocen Con mi amor Un año nuevo, felicidades de Navidad Y que tu vida esté rodeada Milagros y bendiciones Con mi amor, con mi amor Milagros y bendiciones Milagros y bendiciones Milagros y bendiciones Esa mi gente, pase en tu mente Esa mi gente, pase en tu mente Con mi amor Milagros y bendiciones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!